Las gimnastas de la Escuela Municipal de Deportes participaron en Bahía Blanca del segundo torneo provincial de gimnasia artística femenina. Con la presencia de 39 entidades y la participación de más de 390 gimnastas, se llevó a cabo el certamen los días 17 y 18 de julio. Esta importante competencia se desarrolló en las instalaciones del Estadio Norberto Tomás del Club Olimpo de Bahía Blanca y reunió a deportistas provenientes de toda la provincia de Buenos Aires. El pasado fin de semana, viernes y sábado estuvimos en el Club Olimpo de Bahía Blanca en el provincial de gimnasia artística de C1, C2, C3 y D. Donde compitieron fuimos con 17 chicas de la Escuela Municipal de Deportes de Maipú, federadas de la Federación Monarense de Gimnasia. Y obteniendo muy buenos resultados. Si bien queda otra instancia más, ya casi hay dos chicas que están clasificadas para el Nacional de la Pampa, que se va a hacer el 19 de noviembre. Pero vamos a asegurar ese puesto, así vamos a ir al... El próximo es el 5 al 7 de septiembre en el Club Defensores de Banfield. Bueno, por ahí te puedo comentar un poco, agradecer, agradecer a la Secretaría, a su Secretaría de Deporte por el acompañamiento, agradecer a la Comisión de Padres porque siempre están ahí en los temas de los viajes, para la reflexión, para colaborar en lo que es el costo del arancel de estos torneos, que son un poco más caros que lo que es un torneo amistoso, y a las familias, a los padres de las alumnas que siempre están presentes, colaboran, siempre se acercan, y nos han permitido poder viajar y quedarnos en Bahía Blanca, dieron el ok de que nos quedemos a dormir, aunque eran niñas, algunas eran muy chiquititas. Es un viaje largo. Es un viaje largo, compitieron viernes, compitieron el sábado. Te nombro a todos... ¿Qué edades? ¿Las más chiquitas? 7, 8, hasta 17 años. Te doy los nombres, te doy los nombres de todas las chicas que participaron. Bueno, empezamos, te las nombro para no olvidar ninguna, la más chiquitita, bueno, Carolina Sosa, lo que es mini, después Fiam Ibañez, Catalina Casado, Cecilia Aranciaga, Alma Di Paolo, Candela Esparza, Delfina Pasarín, Faustina Ponce, Belén Albelo y Milagros Asiain son un poquito más grandes, Priscila Cassegoizueta, Mayer Romay y Anush Pietrokowski son de nivel D. Todas las chicas de nombre anteriores son nivel C3. Que tuvieron muy buena performance, han crecido, tenemos en cuenta que son estos torneos provinciales, son 40 delegaciones, aproximadamente son 500 chicas en total, son torneos muy grandes. Estamos hablando de un club limpo, el anterior fue en el club Quilmes de Mar del Plata, donde las entrenadoras tienen chicas de la selección argentina, chicas donde han competido, creo que han tenido medalla ahora en los panamericanos, en los sudamericanos de gimnasia, y competimos con ciudades muy grandes, donde tienen, Mar del Plata tiene 4 o 5 clubes, Bahía Blanca también, Tandil, donde la misma ciudad presenta, del misma ciudad hay 3 representaciones, 5 representaciones. Y bueno, los puestos que hemos obtenido dentro de las 12 primeras, que son las que clasifican para el nacional, son en la categoría juvenil, nivel D, es Berenice Gramiña, que es su campeón en la categoría, ya tiene el lugar asegurado para el equipo, se clasifican las 12, y las 6 primeras están en el equipo de la provincia, representando la provincia de Buenos Aires, en el nacional de La Pampa, igual va a ir a asistir al de Banfield, Moira Romero salió séptima, en infantil nivel D, ya había salido cuarta en el anterior, o sea que está ahí, entrando en el equipo, y es infantil nivel D, y las dos mayores, que son Victoria Paulsen y Tamara Deliberto, Victoria salió quinta, y Tamara Deliberto salió décima, o sea que están muy cerca de estar dentro del equipo, porque si no está dentro del equipo, clasifican dentro de las 12 mejores, que representan a la provincia, los resultados son muy buenos, son muy buenos, Berenice Gramiña, es un subcampeón en la categoría, es un gran logro.